¡Agua! Pero que lindas mis tres marías Llévatelas, pero cuídamelas ¡Anda! Llorar de amor, cobardía es Quererte más, locura es Nunca el amor paga como es Por eso lloro como un niño Junto al recuerdo de un cariño Es mi vida, lagrimones No sé que siento, ilusiones Mi alma respira por la herida Viendo a mis lindas tres marías Por ella, aunque mal pague Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amada Llorar cobarde para que otro riga Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa y el llanto En la vida es el consuelo Para todo hombre Y aun los muertos en sus tumbas Exhalarían un gemido Viendo a mis lindas tres marías Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amada El amante huye de su amada Exhalarían un gemido Viendo a mis lindas tres marías Que me la devuelvan Que me la devuelvan Tres marías Pero que listas ¡Au! 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 ¡Au!